¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja! ¿La ves, sobrino? ¿Ya ves? No vale la pena deprimirse, hermano. La vida es una. Gracias, tío. Pero estas son sus chicas. La mía está en el aire. Tranquilo, Joel, que ahorita viene la tuya. Te va a encantar, mi amiga. Vas a ver. ¡Ya lo ves! ¡Ya llegó! Ahí está, listo. ¿No te digo? Bueno, tampoco le voy a hacer un desplante a la placa, ¿no? ¡Sí, ya lo sé! ¡Sí, ya lo sé! ¡Sabe como es, pues, joder! ¡Muy bien, muy bien! ¡Prepárate, prepárate! Sonrisita, sonrisita, aunque sea. ¡Prepárate, compadre! ¡Prepárate, de hecho! ¡Ok, ok, señoras y señores! ¡Todo el mundo preparado! ¡Porque llegó el baile del Amestru! ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? Oye, sobrino, sobrino. Está bien que estés deprimido, pero no hay forma de tratar a una chica. ¡Ja, ja! Sí, sí. No, no, no le da caso. El muchacho es un bromista. Más bien, ¿le sirvo un traguito? ¿Cómo te llamas? Julieta. Se llama Julieta. ¡Ah! ¡Se conoce! ¡Se conoce! ¡Se conoce! Por supuesto que nos conocemos. ¿Qué les has contado? Estamos en una relación. ¡Uh! ¡Venga, Raíl! ¡Venga! ¿Cómo que una relación? ¡Buena, amiga! Bien escondidita te la tenías, ¿no? Tenemos una relación. Pero una relación laboral. Ella trabaja en la productora de Raúl del Trado. Somos colegas. ¿Ah, sí? ¿No fue eso lo que me dijiste cuando te llevé el chifa y el chihaukai a la comisaría corazón? ¡Bueno! ¡Ey! 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 La faquita se muere por ti, no está tan mala. ¡Floja, pues! ¡Floja! Tío, solo tengo cabeza para pensar en Fernanda. ¡Ya lo siento! Ya. ¿Qué pasa acá, eh? Las chicas van a pensar que son unos aburridos, ya. ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a tunear! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Colieta! ¡Colieta! ¡Vamos a abrirlo! ¡Colieta! 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 No quiero ser malcriado contigo, pero quiero estar sola. ¡Claro! ¡Colieta! Si hubiera traído a otra chica, ahí sí estaría feliz. Pero como soy yo, la chica con la que tienes una relación es... ¡Colieta! ¿De qué relación hablas, ah? ¡Déjame en paz! ¡Colieta! 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 ¿No entiendes, castellano? ¡Déjame en paz! ¡Colieta! La mujer que amo, el amor de mi vida, se fue a Boston. Y posiblemente nunca más la vuelva a ver. ¿Tú crees que tengo ganas de bailar? ¿Ah? ¡Colieta! ¡No me interesas! ¡No me interesas! ¡Eres una basura, Joel González! Amigas, creo que me voy a desmayar. ¡No! ¡No, el que... ¡No me interesas! ¡No me, no me! ¡No me interesas! ¡No me interesas! ¡No me interesas!